Aviso, la opinión de los siguientes juegos fueron los juegos que llamaron personalmente mi atención, ya sea para bien o ya sea para mal. Si un juego que a ti te llamó la atención no lo ves listado aquí, fue porque o simplemente no tenía nada que mencionarse o simplemente no llamaron mi atención. Muy buenas noches gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño Trencas Rápido, donde voy a hablarles mejor dicho acerca de lo acontecido en el primer día de la E3. Donde a decir verdad ocurrieron bastantes cosas y estoy demasiado sorprendido por eso. Antes de empezar quisiera avisar que esto que están a punto de escuchar es una opinión con mi perspectiva. Esto no quiere decir que yo esté totalmente en lo correcto o que esté totalmente equivocado, simplemente es mi opinión y no quiero que pase de eso. No quiero que se tomen personal una opinión acerca de un juego, acerca de lo que yo haya comentado al respecto. Con esto dicho voy a hablar primero de lo que no presencé debido a que no pude estar informado desde el principio de la E3 porque tenía exámenes importantes, pero bueno. Primero voy a hablar un poco de lo que no vi. Lo primero que quiero mencionar es por llamarlo de alguna forma, por relevancia. Y quizá lo más relevante que hubo en la E3 para mí fue el precio del Xbox One, que fue algo que totalmente destruyó la consola por completo y personalmente pienso que no vale la pena obtenerlo. Pero por lo menos en su momento yo pensé, no, no es un buen precio, no es algo por lo que yo pagaría personalmente. El precio del Xbox One en el primer de lanzamiento va a ser de 499 dólares, que incluso aquí en México llegaron el precio que es de 8,499 o 599 pesos. Que es una barbaridad, es una grosería, es mucho más caro que el PlayStation 3 en la fecha de salida. Y fue algo que yo dije, no, no vale la pena. Microsoft la regó grandísimo con eso y simplemente no. Lo siguiente que vi fueron trailers, fueron básicamente trailers y voy a hablar un poco también al respecto de eso. Uno de los trailers que vi también fue Killer Instinct. Personalmente creo que es ya muy tarde para que Killer Instinct tenga una oportunidad ya. Ha pasado ya bastante tiempo, la fue aclamado bastante tiempo, fue pedido a gritos bastante tiempo y cayó en oídos sordos todo el tiempo. Sin embargo, yo creo que como sabían el precio, quisieron ofrecer algo, Microsoft quería ofrecer algo y ofreció Killer Instinct. Que fue un gran juego de peleas, fue un gran título, he de decirlo de manera personal, fue un gran título. Pero ya no tiene cabida en la nueva, si no tuvo cabida en esta generación, mucho menos va a tener cabida en la nueva, la mera verdad. Otro título que vi fue Death Racing 3. Death Racing 3 es la continuación de la saga de Death Racing. Que personalmente encuentro como una de las mejores sagas de zombies que ha existido alguna vez. Mucho mejor que Resident Evil por mucho, debido a que Resident Evil te plantea una historia un tanto curiosa. Y Death Racing te plantea en una situación, en una historia en la que tienes que sobrevivir. Y es una fórmula utilizada en el ambiente zombie muy buena. Ha funcionado bastante debido a que la cualidad de Death Racing es que puedes usar cualquier cosa como arma. Entonces, se presenta Death Racing 3 como una, si mal no recuerdo, no tengo todo anotado, casi nomás anoté títulos. Este, lo tengo como una exclusiva para Xbox One. Que también es una carta muy fuerte, a decir verdad, es una carta fuertísima. Pero, pues, el punto curioso está en que no lo anunciaron multiplataforma como otras entregas, como Death Racing 2. Que fue también para PlayStation 3. Entonces, algo me dice que ese es otro intento de Microsoft por querer atraer a la gente a su consola nueva. Que, como lo mencioné al principio, simplemente no lo va a lograr. El siguiente que vi fue el trailer, ese lo vi en la escuela antes de hacer mi examen. Vi el trailer de Dark Souls 2. Dark Souls 2 es la secuela, obviamente, de Dark Souls. Que es un action RPG o un action RPG. Buenísimo, pero buenísimo en serio. Está caracterizado por tener diferentes clases. Y está en un ambiente medieval. Y es muy complicado, pero muy complicado. Es muy difícil. Y eso es lo que lo convierte en un gran juego. En un juego buenísimo, en un juego adictivo. Y Dark Souls 2 es un respiro increíble de decir. Qué bueno que no van a dejar morir esta saga. Perdón. Y va a salir en multiplataforma. Va a salir Xbox 360 y PlayStation 3, me parece. No sé si va a salir para Xbox One y PlayStation 4. Pero es un gran alivio ver que esta saga no va a morir. Si no han jugado Dark Souls, se los recomiendo bastante. Es increíble el juego. El siguiente que vi fue Rayman Legends. Rayman Legends es este... Es un juego que yo he jugado el demo, por llamarlo de alguna forma. En casa de un amigo. Y este demo es quizá un punto fuertísimo, pero fuertísimo para el Wii U. Ya que es un juego de plataforma increíblemente bueno. Es muy adictivo. Y a decir verdad es quizá uno de los plataformeros con mayor futuro en las nuevas generaciones. Debido a que el juego es demasiado entretenido. Y es este... Y es que es un punto fuerte decir que es entretenido. Quizá es lo más fuerte que uno puede decir debido a que el juego entretiene tanto a un niño como a un mayor. Es un juego muy bueno. Y es quizá uno de los plataformas que más van a llamar la atención desde el principio de la generación. Y quizá durante mucho tiempo de la generación. Pero ya habrá que ver eso. Y lo último que no vi y que me interesó fue Battlefield 4. ¿Qué puedo decir de Battlefield 4? Battlefield 4 es quizá uno de los mejores multijugadores que van a llegar a salir. Y va a salir exclusivo me parece para Xbox One y Playstation 4 solamente. Creo que no va a salir para Xbox 360. Y es un multijugador buenísimo. Es uno de los mejores multijugadores Battlefield 4. Y veo que tiene un gran futuro la decir verdad. Esto que mencioné al principio es lo único que no pude ver. Lo que pude alcanzar a ver fue una parte de la conferencia de Activision y del EBIT completa a la conferencia de Sony. Ahora. Voy a empezar. Dios mío. Assassin's Creed Black Flag. Assassin's Creed Black Flag está cayendo en los mismos zapatos que Call of Duty. Y es que Ubisoft te plantea quizá. Bueno no es que te lo haya planteado. Sino que simplemente tomó una estrategia muy buena. O que por lo menos creyó muy buena. Que fue mostrar la revelación. O sea revelar el juego. Y mostrar cómo se ve el juego. ¿Qué quiere decir esto? La revelación y un teaser. Yo pensé mira Ubisoft muy bien pero no. Simplemente no. He sido una de las pocas personas. O de las muchas personas. Que ha visto a Assassin's Creed. Ya como una saga que solamente sirve para hacer esta ordeñada. Y personalmente junto con varias otras personas. Creo. Que Assassin's Creed no debería de venderse como retails. Ya que no muestran realmente tantas mejoras como dicen. Assassin's Creed es realmente una expansión. Por decir verdad. Es un juego diferente con una historia diferente. Y ya pero sigue siendo casi el mismo motor. El mismo todo. Lo único que cambia es la ambientación y la época. Entonces se me hace un tanto injusto que vendan un retail. Bueno mejor dicho que vendan una expansión con precio. Y con disfraz de retail. No es este. No es algo bueno. Y creo que aparte no conviene. Debido a que. Assassin's Creed es que son una de las sagas. Que ya prácticamente vayan a dejar morir. Porque a decir verdad no es tan buena como se piensa. El siguiente juego fue. Oh wow. Es que lo tengo en un blog de notas. Tom Clancy's The Division. Dios mío. Dios mío. Busqué el trailer en YouTube otra vez. Porque lo quería volver a ver. Y vi un comentario que decía. Si no es para PC no es bueno. Eso me hizo cagarme de la risa. Decir verdad. Debido a que. Los gamers de PC. Están ahora sí. En un modo totalmente ciego. Ya que no quieren reconocer. Que Tom Clancy's The Division. Va a salir solamente para consola. Y que es una carta fuertísima. Para esta generación. Tom Clancy's The Division. Es quizá. Uno de los juegos más impactantes. Que viene la E3. Es un multijugador. Masivo online. Pero con. El motor de Tom Clancy. Si no conocen a Tom Clancy. Les recomiendo que busquen. No sé. Tom Clancy's Ghost Recon. Y ese tipo de cuestiones. Pero. Es tan increíble. El juego. La ambientación que la ponen. Tiene una gran historia. Y el modo de juego que te presenta. Es muy bueno. Llama bastante la atención. Y yo creo que personalmente. Es quizá. Es uno de los juegos que van a ser jugados en toda la vida de la generación. Es decir. Es un juego grandísimo. Es un juego muy bueno. Un juego que yo. Que captó mi atención de inmediato. Yo. Le veo un gran futuro a ese juego. El siguiente juego. Fue también de Ubisoft. Y es. The Last of Us. Sí. Es The Last of Us. The Last of Us. Es. Algo. Algo extraño. Es una historia. Un tanto apocalíptica. Por llamarla de una forma. Post apocalíptica quizá. Pero no sé. No llama. Tanto la atención personalmente. Es un este. Es una historia muy buena. Y cuenta con los factores importantes. Que hacen una buena historia. Que viene siendo. El uso de humanos. En lugar de narradores. Que es este. Algo que ya casi no se ve. Y. Y ese juego. La ambientación que tiene. Que es un. Al parecer. Esto me basa en absolutamente nada. De una persona. De un señor con su hija. O no sé si sea. No sé de él. Intentando sobrevivir. Es increíble. Se ve muy bien el juego. Llama la atención. Pero no creo que. Que sea un título. Que realmente valga la pena. Es curioso. Muy curioso. Pero no. Siento que. Pondrían en su lugar. Otros títulos. Pero siento que no. No sería compra inmediata. The Last of Us. Con Ellen Page. Siguiente juego. Muestran en el tráiler. A Ellen Page. Que es una actriz. No sé. Como tanto. Codiciada en el mundo del internet. Y es. Este. Una historia un poco. Extraña. Porque. Es de alguna. De alguna doctora. No sé qué es. Este. Se va. A algún entrenamiento militar. Para buscar algún. Terrorista. Y. Al parecer. Este. Esta. Chava. Ellen Page. Tiene. Un. Romance. O es su novio. El que le está dando las instrucciones. Para cazar a este. Terrorista. Obviamente. Es una mejor historia. De amor que Twilight. Pero. La forma. En la. El tráiler. Personalmente. Iba muy bien. Ya que. Incluso. En estas épocas. No es. Tan común. Todavía. Que el protagonista. Sea una mujer. Y que tenga. Un papel de ese tipo. Viene siendo. El papel. De una persona. Que. Que se va a meter. En la pinche boca del lobo. Pero. Que lobo. Vayan pues. Así de repente. Como una. Historia de amor. Si te hace. Si me hizo pensar. Creo que eso. No era del todo necesario. Era quizá para. Para. Tocar los corazones humanos. De los gamers. Pero no. Siento que. Siento que sin eso. Hubiera sido. Bueno. Es un gran título. La verdad. La verdad. La verdad. Llama mucho la atención. Pero. No sé. Siento como que eso. Fue como para. Para darle un toque extra. Al juego. Siento que no era totalmente necesario. Pero. Logró su cometido. Y llamó bastante la atención. Igual. No creo que sea. Compra recomendada. De inmediato. Pero. Si va a valer. La pena. Conseguir ese juego. Por lo menos. Rentarlo. El siguiente. Wow. Wow. Ay wey. Estaba tirando mi refresco. Este. Batman. Batman Arkham Origins. Batman Arkham Origins. Fue. Quizá. Uno de los juegos de acción. Que más llamaron la atención. Ya que cuenta. Con. La aparición. En el juego. Dos personajes que actualmente son muy queridos. Por la. Por el público que viene siendo. The Joker y Bane. Y la forma del juego. Que ha seguido la saga de. De Arkham. De Batman. Que empezó con. Arkham Asylum me parece. Luego Arkham City. Creo que si era Arkham Asylum el primero. Corrígenme si estoy equivocado. Pero me parece que si. Y es un juego que realmente. Volteó cabezas. La. 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 La mirada de las personas era inminente. No puedes voltear a ese otro lado. Era un. Un título que llamó bastante la atención. El. La caracterización es increíble. Los. Lo que mostraron en el trailer es increíble. Lo que. Piensas que te puedes llevar es. Wow. Es un gran juego de. Un beat'em up. Que llama bastante la atención. Creo que es un juego que. Va a. Hacer quizá. Compra inmediata también. Debido al uso de estos personajes. Que acabo de mencionar. Y a la forma de juego que ha sido. Quizá la. La mejor que ha tenido Batman. Ya que. Ha. Han sido un éxito. Casi todas las compras de. De Batman. Desde Arkham. Arkham Asylum. Arkham City. Y esta. No creo que sea la excepción. Creo que va a ser una. Una gran compra. Ahora. Esto. Fue casi casi un anuncio. Pero. No hubo trailer. Ni revelación. Simplemente. Sony. Mostró. Lo que iba a ser. Un bundle. De Playstation 3. De Grand Theft Auto 5. No hay todavía. No. No. Se han mostrado un trailer. En el E3. Pero anunciaron. Que iba a haber. Un bundle. De una consola. Playstation 3. Con unos audífonos. Bien vergas. Así lo anoté. Que va a costar. 299 dólares. Que. Me hace pensar. Que quizá. Grand Theft Auto 5. No va a salir. Para la siguiente generación. Si no se va a quedar. En esta. Entonces. Yo. Recomendaría. Todavía. No comprar. Ninguna consola. Y quizá. Esperar. Este. El. Pues el juego. Más que el bundle. Porque. Pues el. Ya contienes una consola. Y como que. Comprar una consola. De esta generación. Cuando ya va a salir la siguiente. Creo que sería una compra. Un tanto estúpida. Y. La revelación. De la consola. Playstation 4. Está feísima. Discúlpenme. Si ofendo a alguien. Porque sé que alguien se va a ofender. Pero la puta consola. Está bien fea. Algo que. A decir. Me ha molestado bastante. En la revelación. Del Xbox One. Y el. Y el Playstation 4. Es el pinche modelo. Que está muy feo. Obviamente. Yo lo que digo. Sabes que. El Playstation 3. Está horrible. Era una. Se veía muy feo. Y ver. La Playstation 4. Es quizá. Un alivio de. De verla. Decir. Puta madre. Al menos no es como el Playstation 3. Pero la consola sigue estando fea. Esta es prácticamente. La generación de los VHS. Ya que todas las consolas. Parecen. Un reproductor VHS. Es. Está muy mal. Está muy mal la consola. La verdad. Pero. Se ve bien. A diferencia del. Del Xbox One. Que se ve que es un. Un monstruo. La Playstation 4. Se ve. Liviana. Se ve muy bien. Se ve liviana. No se ve que. Tengas que batallar tanto. Como poder cargar una. Una Xbox One. El diseño sigue. Dando un tanto. A que desear. Pero. Creo que. Creo que fue. Un alivio. Ver la. La Playstation 4. Al fin. Ya que muchos. Estábamos muriendo. Con la. Con la curiosidad. De saber. Cómo se ve. Cómo se ve. Cómo se ve. Y ya que finalmente. La mostraron. Está fea o no. Es un alivio verla. Al menos es un alivio. Después mostraron. Un juego. Que va a ser. Exclusivo. Para Playstation 3. Que va a ser. The Order. 1886. Que es. Al parecer. Un juego ambientado. En. No. 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 No es un tanto ambientado. Ya que es más bien. Como que una combinación. De alguna. Época. Este. En Londres. Parece que es Londres. En la época victoriana. Pero con tecnología actual. Es un tanto extraño. A decir. Es un tanto extraño. Donde. Simplemente manejas. A unos personas. A un personaje. Me imagino que es un. Multiplayer online. No sé si sea masivo. Donde. Tienes que. Atacar. O mejor dicho. Matar. Monstruos. No sé. Exactamente. Qué tipo de monstruos. Al principio. A juzgar por la época. Pensé que iban a ser hombres lobo. Ya que los hombres lobo. Son. La. El monstruo. Predilecto. De aquellas épocas. Pero. A decir verdad. Me quedé con la duda. Pero el juego. Llamó bastante la atención. Es quizá. Una gran exclusiva. No. Creo que es exclusiva. Creo que es exclusiva. A decir verdad. Pero. Llamó bastante la atención. Y. No sé. Sigo sintiendo. Que no va a ser. Quizá. Compra inmediata. Ahora. Mostraron. Infamous. Second Son. Infamous. Second Son. Es la. Secuela. O por lo menos. En la misma ambientación. Que. Infamous. Que es quizá. Uno de los mejores juegos. Que tuvo. La PlayStation 3. Donde. Juegas. Con un personaje. Que tiene. Poderes de fuego. En lugar de eléctricos. Según recuerdo. El primer Infamous. Infamous. El primer Infamous. Era de. Una persona. Que tiene. Poderes eléctricos. Infamous. Yo conozco. Cómo funciona. Infamous. Así que. Para mí. Personalmente. Encontrar. La secuela de Infamous. Y ver. A otro personaje. Y ver. Otros poderes. Fue algo. Para mí. Personalmente. Un gran. Una gran sorpresa. Un gran shock. Ya que. El juego. Es. Buenísimo. En el PlayStation 3. Y esta secuela. Se ve. Que es. Que es. También. Buenísima. Se ve. Que va a tener. Bastante acción. Se ve. Que va a tener. Muchísima movilidad. Que es lo que tuvo. El primer Infamous. Y yo. ¿Por qué hablo así? Cabrajo. Este. Infamous. Es quizá. Uno de los títulos. Más poderosos. Que va a salir. Y. Vale la pena. Checarlo. Vale muchísimo. La pena. Checar el trailer. Aunque. Creo que. Personalmente. No. Voy a orarme ese comentario. Puede. Causar. Demasiado disgusto. Y ya. De por sí. Este podcast. No. No es muy bueno. Que digamos. Después de. Presentar Infamous. Sony. Presentó. Algunos. Algunos. Minijuegos. Pero no. De alguna forma. Que iban a ser exclusivos. De PlayStation 4. En este caso. Son de una casa. Productor independiente. Que solamente. Dijeron el nombre. El público. Se volvió loco. Yo también. Bien incluido. Ya que es un juego que. Que en cuanto escuché el nombre. Me regresó tantos recuerdos. Tantas memorias. De un juego tan bueno. Que ya había olvidado por completo. Y verlo. Ver ese personaje otra vez. Fue increíble. Fue un viaje al pasado. Muy bueno. Oddworld. Oddworld. Oh dios mío. Es. Increíble. Lo que pueden hacer. Poder regresarte. De las memorias. Es quizá. Uno de los trabajos. Más complicados. Que hay. Y Oddworld. Para. PlayStation 4. De esta. Casi independiente. Cuyo nombre. No recuerdo. O no. Mejor dicho. No anoté. Es quizá. Uno de las mejores cosas. Que van a salir. Quizá. Es la nostalgia. La que está hablando. O quizá. Es el fanboyismo. Que está hablando. O quizá. Es una combinación. De los dos. Pero. Oddworld. Fue quizá. Uno de los mejores. Uno de las mejores aventuras. Que pudo haberse creado. Y es totalmente. Un alivio. Ver que no. Que no ha muerto. Todavía. Más que nada. Porque al igual. Que fue un alivio. Volver a ver. Los megamanes. De 8 bits. En. En PlayStation. Network. Y en. Xbox Live Arcade. Es totalmente. Un alivio. Ver. Un juego. Tan grande. Como lo fue. Oddworld. De vuelta. Después. Se mostró. Un trailer. De. Final Fantasy 15. Ay. Dios mío. Me voy a meter en problemas. Final Fantasy 15. Cogía del mismo pie. Call of Duty. Y cogía del mismo pie. De. Assassin's Creed. Es un juego. Que está luciendo exactamente igual. En cada una de sus entregas. A partir de. Final Fantasy 12. No sé. De hecho. Quizá fue el 10. Con el. El último. Grand Final Fantasy. Que sacaron. Ya después de ahí fue. Fue. Lo mismo. Los mismos personajes. Unos tras otros. Que. Se ven muy reciclados. A decir. Verdad. Se ven demasiado reciclados. Y. No. No sé. Si fue por el appealing. Del idioma japonés. Pero creo que. Fue lo único. Que quizá llamó la atención. De ese juego. A decir verdad. Yo perdí. El interés. Absolutamente. En los Final Fantasy. Y. No creo que. Final Fantasy. Se vaya a captar. Mi atención. Personalmente. Si. Lo vi. Y dije. No tiene nada. De nada de especial. No le veo nada. Increíble. No le veo. Algo innovador. Para ayudar. A Final Fantasy. No veo nada. De nada. Que quizá. Quizá. No lo que. Lo que necesita. No es innovación. Sino que simplemente. Necesita que sea. Un buen juego. Sin embargo. No llama la atención. No llama la atención. Había juegos. De. Final Fantasy. En los tiempos de Final Fantasy XIII. Que vienen siendo estos tiempos. Donde estaba todavía. Donde está todavía. La consola PlayStation 3. Y el Xbox One. Donde había. Mejores RPGs. Que llamaban mucho más la atención. Que Final Fantasy XIII. Como por ejemplo. Magna Carta 2. O por ejemplo. También. Resonance of Fate. O sea. Hay mejores RPGs. Que Final Fantasy. Ya que Final Fantasy. Está cayendo en lo monótono. Y no. Personalmente. No. No apuntaría. Por Final Fantasy XV. Watch Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs. Y es un juego. Y es un juego que. Wow. Es. Es quizá. Una evolución en los juegos. Ya que. En lugar de mostrarte a un super soldado. O una. A una cazarecompensas famosa. O a alguien. Que llame bastante la atención. No. Te presentan a una persona. Que su única arma. Es su. Su smartphone. Y la forma. De juego que tiene. No puedo explicarla. Les recomiendo bastante. Que vean el trailer. Les de hecho. Voy a poner la lista. De los juegos. En la descripción. Para que busquen los trailers. Ustedes mismos. Y sé que no sé. De sus fuertes conclusiones. Ya que. Watch Dogs. No puedo describirlo. Controlas. Puedes hackear. Puedes hackear. Terminales. Para poder lograr. Un objetivo. Y es. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Describirlo. Es un gran juego. Llamó bastante la atención. Me. Me. Me capturó. A decir. Me capturó el juego. Me. Me metió en él. Fue. Fue uno de los pocos juegos. Que me lograron meter. En él. Y es. Este. Quizá. Una oportunidad muy grande. Para. Para ese juego. De poder sobresalir. Ya que. Es. El modo de juego. Es increíble. Es. Es muy estratégico. Y es. Buenísimo. Llama bastante la atención. Imagínense que es casi casi como que un mundo de. De exploración. De abierta. Pero con ese tipo de cualidades que viene siendo. El hackeo de. De sistemas. Que si bien se vio eso. En. Sleeping Dogs. No se vio tan. Inmerso en el hacking. No como en ese juego que se ve. Que se trata de eso. De hacer hackeos constantes. Y de utilizar. La tecnología. Para ayudarte. Pero no la tecnología militar. Como en otros juegos. Sino la tecnología que está a tu alcance. Eso es algo increíble. Que llama bastante la atención. Yo personalmente. Consideraría. A Watch Dogs. Como uno de los. De los juegos. Que este. Que van a. Que van a ser. Quizá los más grandes. De esta última generación. Porque me parece que no va. Que también van a salir para. 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 PlayStation 3. Y Xbox 360. No estoy muy seguro de esto. La demostración que hicieron fue. En PlayStation 4. Me parece. Pero fue increíble. Fue increíble. Antes de pasar a la última gran noticia. Mostraron. Bueno yo. Ellos este. Al final mostraron Destiny. Yo voy a hablar primero de Destiny. Destiny es un juego. Multijugador masivo. Online. De primera persona. Un shooter de primera persona. Este shooter fue. Hecho por. Activision. Y por Bungie. Los creadores de. Call of Duty. Bueno. Las casas de. Call of Duty. Y Halo. Respectivamente. He de confesar que al principio. No me llamó bastante la atención. De hecho lo vi. Y me decepcioné. Porque yo decía. Es como ver. Las armas de Call of Duty. En un. En un ambiente con texturas de Halo. Pero fue progresando el juego. Y. Llegó la cabeza. Que mataron a un jefe. El jefe me llamó bastante la atención. Y luego de. De reconectar las armas. Vi la interfaz. Y la interfaz. Era. No sé. Tiene un algo. Tiene un aire. Que dije. La interfaz es increíble. Es buenísima la interfaz. Y después. La. Se llega a una parte. Donde. Donde te muestra. Evento público. Dices. Ah cabrón. Como que evento público. Llega un jefe. Y de la nada. En la. En la presentación. En lugar de mostrar a dos personas. Muestran. Un. Aproximadamente. Ocho. Creando. Una acción. Un shooter. De. De gran calidad. Un multiplayer online. De gran calidad. Masivo. Sobre todo. Yo estaba pensando. Mejor si voy a jugar algo así. Mejor juego Borderlands. Que también es. Un shooter en primera persona. Multijugador. Y en línea. Pero en cambio. Destiny. Va a ser masivo. Lo que quiere decir que. La cantidad de jugadores. Va a ser inmensa. Al final fue. Fue una cachetada. Me dio una cachetada. Con guante blanco. De decir. Creías que no iba a ser exitoso. O que. O que apestaba. Y ahora. Pienso que es. Un gran juego. Pienso que va a ser quizá. Uno de los mejores juegos. De. De la generación. Al. Un juego que de verdad. Va a valer la pena. Fue increíble. Fue increíble. La mera verdad. Es. Es. Uno de los más grandes juegos. Que va a haber. Estoy casi seguro de eso. Y. Yo creo que va a ser. Quizá. Una de las primeras compras. De muchas personas. Ahora. Hablemos de Sony. Ay. Dios mío. Si muchos. Vieron. Mis. Post. De. Se darán una idea. De. De qué voy a decir. Pero Sony. Acabó con la guerra. Ya no existe. Ya no existe. Ninguna guerra. De consolas. Sony. Aplastó. A la competencia. Por completo. Sony. Es. La ganadora. Absoluta. Ahora sí. ¿Por qué? No cometieron. Los mismos errores. Que cuando salió. La playstation 3. Que fue. Prometer. Bastante. Y. Y. Dar una consola. Muy mala. A un precio. Exageradamente. Alto. Sony. Comenzó. Una noticia. Que a todos. Nos. Nos mató. De suspenso. Después. Sony. Mostró. La noticia. Quizá. Que todos. Queríamos escuchar. Primero. Que fue. Sony. Va a soportar. Todos los juegos. Usados. Que fue. Una. Gran. Cachetada. A Microsoft. Con su. Estúpida. Idea. Con su idea. Ridícula. Con su idea. Flatulenta. Fue una estupidez. Absoluta. Cobrar. Por los juegos. Usados. Microsoft. Cometió. Un error. Grandísimo. Y. Ese error. Personalmente. Creo que le costó. La batalla. Por completo. Le costó. La guerra. Lo hizo. Que Microsoft. No presentara. Ninguna. Ningún. Peligro. Para la generación. De hecho. Mostraron. Grandes. Cualidades. La playstation 4. No va a necesitar. Va a poder soportar. Juegos usados. No va a necesitar. Estar conectado. Todo el tiempo. Que fue. Otra gran pérdida. De Microsoft. Las. Este. Va a ofrecer. Juegos gratuitos. Este. De cuando en cuando. En este. Esto. No. No lo entendí. Muy bien. A decir. Verdad. Así que. Puede estar. Este. Un poco. Puedo estar equivocado. De cuando en cuanto. En. 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 PlayStation Network. La red. Que te. La red de. PlayStation Network. Está. Te la venden. Muy. Perdón. Te la venden. Muy bien. Muy increíble. A decir. Verdad. Iban pasando las cualidades. Y las características. Que tenía Sony en mente. Y que iban a llevar a cabo. Y todo lo que viste con la consola. Todas las personas. Estábamos tragándonos. Los. Dedos. Con todo. Y uñas. Unos decían. No ves que me estoy mordiendo las uñas. No me estoy tragando los. Pinches dedos. Quiero saber. Cuánto cuesta. La PlayStation 4. Vieron el precio. La casa se vino abajo. Yo explote. Mis amigos gamers explotaron. El lugar explotó. Twitter explotó. Fue un absoluto. Get the fuck out Microsoft. Que le dijo Sony. A Microsoft. La consola de. 8,499 pesos. En México. Es decir. La consola de. 499 dólares. Va a costar. 399 dólares. Que a lo mejor. Una persona puede decir. Son solamente. 100 dólares menos. 100 dólares. Es una diferencia. Grandísima. Grandísima. De verdad. Con esto. Con todo lo que te está ofreciendo. Sony. Y con. Toda la cantidad. De juegos. Que te mostró. Dar un precio. Tan bajo. Fue. La alegría. Más grande. Que. Pudo haber tenido. Una persona. En la E3. Que estaba. Ahí. Por los videojuegos. Yo. A decir verdad. Cuando empecé. A grabar. I wanna be myself. De hecho. En cuanto terminó. La. La conferencia. De Sony. Yo tenía. Una sonrisa. Bastante grande. Fue. Una. Un gran alivio. Fue increíble. Fue. Mágico. Todo. Todo lo que te ofrecía. Sony. Y todo. A un precio. Razonable. ¿Cuál fue? Otro punto muy fuerte. Que dijo Sony. Nuestra consola. Está orientada. A los videojuegos. No quisieron hacer. La misma. Estupidez. Que hizo Sony. Que querían agregar. Integración. Social. Y no sé qué. Tantas burradas. Eso. A los gamers. No nos importa. Nosotros lo que queremos. Es una consola de juegos. Y tú no nos la estás ofreciendo. Tú nos estás ofreciendo. Una caja mágica. Yo no quiero una caja mágica. Yo quiero una consola. Y Sony me la ofreció. Me la está dando en bandeja de plata. ¿Cuál es mi conclusión de todo esto? Sony recuperó el trono. El rey ha muerto. Que se pudra el rey. Viva Sony. Microsoft está muerto oficialmente. Sony es ahora mismo el futuro. Y así será la siguiente generación. Y no podemos hacer nada al respecto. Más que estar con ellos. O no estar con ellos. Yo personalmente. Voy a empezar a hacer cuentas. Y ver cómo puedo. Lograr ahorrar. Para poder conseguir esa consola. Ya saben. Sus comentarios. O sus sugerencias. En la caja de comentarios. O al correo electrónico. Shadowhunteraxel. Arroba gmail.com Espero que les haya gustado. Este pequeño podcast. Pero no es tan pequeño. Cabrón. Ya voy por los 37 minutos. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y. Ya saben. Si tienen algo. Alguna opinión al respecto. Sería bueno que la dejen en los comentarios. Entonces yo me despido por ahora. Espero que en el siguiente día de la E3. Vaya algo. Algo que ver. Pero al parecer. Van a ser casi puros. Puros stands de juegos. Y puros demos. Así que bueno. Yo soy Axel. Y nos vemos en la siguiente edición del podcast. Que no sé cuándo será. Así que. Que tengan un excelente día. Que no sé cuándo será.